programa más, gloria a Dios, en el cual Dios nos ha dado la oportunidad de llegar a tu casa, gloria a Dios, para bendecirte, gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, gloria a Dios, yo te voy a invitar a que tú busques en tu Biblia o que lo apuntes en un papelito por ahí, gloria a Dios, en una libreta, los textos que vamos a estar leyendo en esta hora y quizás de los textos que vamos a estar hablando mientras pues vaya corriendo el programa, mientras vayamos llevando lo que es el mensaje y la palabra poderosa de Dios, así que comuníquese con nosotros al 787-687-2222 o al 787-687-2228, ese número es el número de la bendición, gloria a Dios, también se puede comunicar a través del chat, gloria a Dios, que estaremos pues presentando todas sus peticiones, esas peticiones pues estamos orando en nuestros hogares, gloria a Dios, gloria al que vive, estamos haciendo unos apuntes en una libreta especial que tenemos para apuntar todas las peticiones de aquellos que nos llaman, de aquellos que se comunican por el chat y esas peticiones pues estarán siendo llevadas a la iglesia y luego pues estaremos orando desde el templo, gloria a Dios, por cada una de las peticiones, así que te invitamos, gloria al Señor, a que busques en la Biblia, Génesis capítulo 3, el verso 6, así que vamos a ir de ahí, ese es el versículo clave que vamos a estar utilizando para así pues exponer la exposición o llevar la poderosa palabra del Señor, aleluya, así que gócese, gloria a Dios, Génesis capítulo 3, verso 6, y leemos así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y dice, Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, gracias Dios por esta palabra linda, esta palabra poderosa, Dios amado, estamos aquí delante de tu presencia, Dios, te presentamos en esta hora, padre, esta palabra, Dios amado, que tú has puesto en mi corazón para las vidas que nos escuchan, te pedimos, Dios amado, que seas tú supliendo las necesidades, Dios amado, que cada vida tiene, que cada hermano, que cada oyente, que cada persona que nos está viendo a través de esta emisora, Dios, que sean bendecidos a través de tu palabra, que tú rompas cadenas, ataduras, ligaduras, que tú libertes, Dios amado, que tú salves las almas, Dios amado, que tú corrijas, que tú enseñes, que tú exhortes a través de esta palabra, Dios mío, Señor, te pedimos que tú me uses en esta hora, padre, para que las vidas sean ministradas y sean bendecidas, Dios amado, y que se haga ese milagro grande tuyo, Dios amado, que es la salvación del alma, Dios amado, Señor, salva las almas, sana, Dios mío, en esta hora, que hayan testimonios de sanidad a través de tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, gloria al Señor, gloria a Dios, vamos a estar predicando bajo el tema, cuando somos tentados, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria de Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, este tema, Dios lo ha puesto en mi corazón, hace como una semana, gloria a Dios, el Señor, pues, ha puesto esto en mi corazón, para que, pues, yo le hable a las vidas que nos escuchan a través de este tu programa, andando en la senda antigua, porque uno de los problemas más grandes, o el problema más grande que tiene el hombre, es el pecado, es el pecado, que es lo que nos aparta, es lo que nos aleja de Dios, es ese muro que se interpone entre Dios y el hombre, gloria al que vive, gloria al Señor, y en esta hora, pues, Dios ha puesto en mi corazón, que yo les traiga esta palabra, este mensaje, para que nosotros, o ustedes, gloria al Señor, puedan entender, y tengan la, 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 la fórmula de, de cómo escapar, de cómo salir, cuando somos tentados, gloria al Señor, gloria a Dios, comenzamos, gloria a Dios, con, con, con estos personajes bíblicos, que muchos conocemos, Adán y Eva, gloria a Dios, estos hombres, este hombre y esta mujer, pues, Dios lo pone en el huerto del Edén, y Dios le da una ordenanza, Dios le da una ley, Dios les habla, gloria al que vive, y le pone un impedimento, una prohibición, algo que ellos no podían hacer, ellos podían comer de cualquier árbol de fruto del huerto del Edén, pero había de uno de ellos que no podían comer, del árbol que ellos no podían comer, era el del que estaba en el centro, era gloria al que vive, el del árbol de la ciencia, del bien y del mal, por cuanto, ellos vivían en un estado de inocencia, ellos no sabían, distinguir entre lo bueno, y lo malo, gloria a Dios, ellos eran como, como niños pequeños, como los niños que conocemos, gloria al Señor, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, así se encontraban ellos, así estaba Adán y Eva, y Dios les había prohibido, gloria a Dios, ese, ese es el pecado, gloria al que vive, el pecado, es cuando nosotros entramos en desobediencia, cuando nosotros desobedecemos lo que Dios ha establecido, aunque parece algo sencillo, que parece algo simple, era la prohibición de comer algo, el fruto prohibido, gloria al Señor, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, a veces pues pensamos que pecado tiene que ser un acontecimiento bien grande, de algo que a Dios no le agrada, no, algo sencillo que Dios haya establecido, que a Dios no le gusta, gloria a Dios, como el prohibirle de este árbol, gloria al Señor, porque el pecado es desobediencia, es desobedecer a Dios, estos hombres, este hombre y esta mujer, gloria a Dios, habían recibido ese mandato de Dios, Dios les había prohibido comer de ese árbol, gloria a Dios, y ahí se le aparece, como nos narra la Biblia, se le aparece la serpiente, esa serpiente tipifica al diablo, tipifica al demonio, tipifica, gloria al que vive, a lo negativo, a lo malo, gloria a Dios, se le aparece la serpiente, y le habla a la mujer, y le dice a la mujer, que comiera del árbol, gloria al Señor, porque Dios, gloria al que vive, tenía temor de que el hombre y la mujer, pues, fuesen sabios, y llegasen a ser como dioses, engañando, porque así es que viene la tentación, así es que viene el pecado, por un engaño del enemigo de las almas, que el enemigo de las almas, vino a matar, a robar y a destruir, vino a engañar, gloria a Dios, él es engañador, gloria al que vive, dice que él es padre de toda mentira, gloria a Dios, y vino a engañar al hombre y a la mujer, gloria al Señor, y dice que la mujer vio, porque ahí es que viene la tentación, la tentación viene por la mirada, la mujer vio, gloria a Dios, aleluya, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ahí es que viene la tentación, cuando nosotros, o el enemigo de las almas, nos presenta a nosotros, el pecado como algo bueno, como algo agradable, como algo que va a satisfacer nuestras necesidades, así veía esta mujer, veía que el fruto era bueno, como que iba a satisfacer algún tipo de necesidad, al ella comerlo, gloria a Dios, dice que era agradable a los ojos, y que era codiciable para alcanzar la sabiduría, gloria a Dios, gloria al que vive, ahí es que comienza el pecado en el hombre, ahí es que comienza la desobediencia en el hombre, gloria a Dios, ahí es que entra el enemigo de las almas a destruir, a matar y a robar, le robó, gloria al que vive, gloria al Señor, la bendición a Adán y a Eva, por cuanto en un momento dado, fueron sacados del huerto del Edén, el enemigo de las almas, viene con la intención de destruirnos, viene con la intención de sacarnos del lugar, donde Dios quiere que nosotros estemos, gloria a Dios, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, y buscamos hombres de Dios, no te estoy hablando de gente que no conocía a Dios, te voy a hablar de gente que conocían a Dios, de gente que tenían un llamado, de gente que tenían un ministerio, de gente que confiaban en Dios, de gente que Dios los había llamado, los había señalado, los había escogido, y los había puesto en diferentes posiciones, para hacer de bendición, aquí podemos encontrar a este hombre llamado David, este hombre llamado David, en segunda de Samuel, capítulo 11, gloria al que vive, vemos que pecó, cayó en pecado, dice la Biblia, gloria al Señor, que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David se había quedado en su casa, David se había quedado en el palacio, gloria a Dios, muchas veces el hombre de Dios cae en el pecado, muchas veces la mujer de Dios cae en el pecado, muchas veces, gloria al que vive, el joven cae en el pecado, porque es gente de guerra, es hombre de guerra, es mujer de guerra, es joven de guerra, pero se queda, gloria a Dios, en su casa, no sale al tiempo de la guerra, no se congrega, no busca de Dios, no busca presencia de Dios, no ora, no ayuna, gloria al Señor, si David se supone que estuviera en la guerra, que hacía en la casa, gloria al que vive, si se supone que tú estés en el templo, si se supone que tú estés buscando de Dios, que estés orando, que estés ayunando, que estés vigilando, que te estés metiendo con Dios, que haces en tu casa, gloria a Dios, que haces que no te estás congregando, hoy domingo, muchas iglesias tienen culto, quizás por tu mente está pasando el no llegarte a la iglesia, arranca para la iglesia, arranca para el culto, eres un hombre de guerra, eres una mujer de guerra, arranca para la iglesia, comienza a buscar de Dios, comienza a meterte con Dios, aleluya, sacúdete en esta hora, gloria al que vive, dice que se estaba paseando David por el terrado, ¿por dónde tú te estás paseando? ¿Por dónde te estás paseando, gloria al que vive? Te estarás paseando por la duda, por la incredulidad, te estarás paseando, gloria al que vive, por la soledad, te estarás paseando, gloria al que vive, por las cosas que a Dios no le agrada, te estarás paseando en una mentalidad que a Dios no le gusta, ¿por dónde te estás paseando, gloria a Dios? David se paseaba por el terrado, y dice que miró, gloria al que vive, y vio a una mujer hermosa, que se estaba amañando, gloria a Dios, ahí es que viene la tentación, ahí es que viene el pecado, cuando nos descuidamos, cuando se supone que estemos haciendo algo, y no lo hacemos, cuando se supone, gloria al que vive, que estemos en la presencia de Dios, que se supone que estemos en el campo de batalla, que se supone, gloria al que vive, dice que David estaba hasta durmiendo, gloria a Dios, ¿cuánta gente hay durmiendo que se supone que estén en la guerra? Que se supone que estén en la batalla, que se supone que estén peleando, que se supone que estén con las armaduras puestas, hay muchos que ya han soltado la espada, hay muchos que han soltado el escudo, hay muchos, gloria al que vive, que han soltado la armadura, gloria a Dios, y ya no están peleando, a como Dios los llamó a pelear, gloria al que vive, por eso gloria a Dios es que está viniendo el pecado, por eso es que viene la tentación, gloria al que vive, porque se han descuidado, se han descuidado de lo que Dios les ha mandado hacer, se han descuidado, gloria al que vive, del llamado de Dios, se han descuidado, gloria a Dios, de orar, de ayunar, de vigilar y de meterse en la presencia del santo de Israel, de leer la palabra, de leer la Biblia. ¿Cuánta gente hay en estos momentos que están siendo tentados por el enemigo de las almas, que están siendo atacados como fue atacado David, gloria a Dios, es hora de ponernos las armaduras, es hora de salir del terrado y comenzar a pelear la buena batalla de la fe. Comunícate con nosotros al 787-687-2222 o al 787-687-2228 o te puedes comunicar con nosotros a través de los textos, gloria al Señor, a través de la internet, gloria al que vive, que aquí estamos para orar por tu petición, gloria a Dios. También podemos encontrar a otro hombre llamado Esaú, que fue tentado, gloria a Dios, gloria al que vive, mi armadora Dios. En Génesis, el capítulo 27, nos cuenta, gloria a Dios, esta historia de que este muchacho Esaú, teniendo la primogenitura, que él era y que debía recibir la bendición, que debía recibir, gloria al que vive, el ser bendecido, recibir la bendición mayor, la bendición más importante de su padre, gloria a Dios. Pero este hombre estaba pasando por una necesidad. Dice que había salido al campo y que había llegado con hambre a la casa, había llegado hambriento, gloria a Dios, y él creía que se iba a morir, él creía que iba a fallecer, él creía, gloria al que vive, que hasta ahí él había llegado. Cuánta gente, cuántos cristianos que me están escuchando, cuántas hermanas que me están escuchando, cuántos pastores que me están escuchando, cuántos evangelistas que me están escuchando, que se creen que todo se acabó, que piensan que hasta aquí llegó todo, que todo se acabó, que todo terminó, igual que Esaú. Pensando, gloria al que vive, que no hay posibilidades, que no hay esperanza. Pensando que todo terminó, que todo se acabó, igual que Esaú. Y dice que su hermano Jacob había hecho un guisado de lenteja, que había hecho un guisado, gloria al que vive, y le ofreció al hermano. Y el hermano accedió a comer, pero echaron un negocio, echaron un trueque, gloria a Dios. Y comenzaron, gloria a Dios, en un diálogo. El hermano le decía, si me das tu primogenitura, yo te doy de esto, gloria al que vive, yo te doy, gloria al Señor, de este guisado, gloria a Dios. Mi alma adora la gloria del que vive, aleluya. Y que le diera ese guisado, gloria al Señor. Y cayó, gloria al Señor. ¿Cuántos cristianos hay negociando lo que es de Dios? ¿Cuántos hay negociando el llamado de Dios? ¿Cuántos hay negociando, gloria al que vive, lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Cuántos ministros hay en esta hora que están negociando, que están pensando abandonar los caminos de Dios por un trabajo, que están negociando, gloria al que vive, por una novia, por un novio, que están negociando lo que Dios le ha dado, gloria al que vive, por cosas, gloria al Señor, que son pasajeras. Que están negociando lo que es de Dios, aleluya, por un matrimonio. Que están negociando por los hijos, que están negociando por cosas, gloria al que vive, que realmente no son de importancia. O si son de importancia, pero primero es Dios, primero son las cosas de Dios, primero es el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, primero es el llamado de Dios, primero es lo que Dios te ha puesto. No dejes perder la bendición que Dios ha puesto en tus manos. Estás siendo tentado, gloria al que vive, para abandonar los caminos de Dios. Estás siendo tentado, aleluya, para soltar el ministerio. Estás siendo tentado porque se te está haciendo difícil el camino. Estás pensando que todo se acabó. Estás pensando, aleluya, que todo ha terminado, gloria a Dios. Pero cuando nosotros pensamos que todo ha acabado, que todo está terminando, que parece que está llegando el fin, gloria a Dios, y comenzamos a confiar en Dios, ahí Dios se glorifica, ahí Dios comienza a hacer cosas nuevas, ahí Dios comienza a florecer, gloria al que vive, ahí comienza a florecer la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, el llamado de Dios como que comienza a fluir, el llamado de Dios, gloria al que vive, como que comienza a ejercer con más fuerza sobre nuestras vidas. Lo podemos decir por testimonio, por experiencia, no porque alguien nos haya contado, porque alguien nos haya dicho. Es que muchas veces hemos pasado por la prueba, hemos pasado por la lucha, y ha venido el enemigo de las almas a traernos negocios, a negociar con nosotros, a negociar conmigo, que abandonemos esto, que soltemos esto, porque se hace difícil, porque se hace duro, gloria a Dios. Pero cuando nosotros tomamos la determinación de no venderlo, gloria al que vive, de no vender la palabra, de no vender el mensaje, de no vender lo que está establecido en la Biblia, y seguimos predicando el mensaje de Dios, ¿cuántas veces hemos llegado a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos llevado una palabra, gloria al que vive, que nos toca predicar? Y estamos sin fuerza, nos sentimos agotados, nos sentimos con el deseo de salir corriendo, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, como está establecido, como está escrito, es cuando más hemos visto la gloria de Dios, es cuando más hemos visto la manifestación del Espíritu de Dios sobre la vida, sobre la iglesia, sobre los hermanos, y sobre nuestra propia vida. Aquí el secreto, gloria al que vive, es no vender lo que Dios nos ha dado, es no ser tentado, o no permitirle a la tentación, gloria al que vive, que nos domine. No permitirle a la tentación, gloria al que vive, que haga con nosotros el enemigo de las almas, como Él quiere. Gloria a Dios, Dios nos ha dado espíritu de valentía, gloria a Dios, Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, en el cual nosotros podemos aguantar y soportar las altimañas del enemigo de las almas, gloria al Señor. Se comunica con nosotros, Janet Hernández de Carolina, pide petición por sanidad, Janet Fry, gloria de New Jersey, gloria a Dios, por la hermana Doris, por salud, Débora Cruz, gloria al que vive de Nueva York, por ella, por una petición, gloria a Maldonado, gloria a Dios de Massachusetts, por depresión y finanzas, Joseph Ortiz de Búfalo, gloria a Dios, oración por matrimonio y petición especial, Carlos Díaz, oración por la familia, Domingo Palacio, gloria al que vive, por María Roble y María Maldonado, por reconciliación, Auri y José, gloria al que vive, piden oración por petición especial, y Leidy González, oración por fortaleza y el matrimonio, gloria al que vive, gloria al Señor, estaremos orando, gloria a Dios, estaremos presentando todas estas peticiones delante del Dios del cielo, gloria al que vive, bendito el nombre poderoso de Jesucristo, y vemos a este hombre llamado Esaú, gloria a Dios, que vendió su promedio y tú, usted no la venda, gloria a Dios, usted no venda lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha puesto en su corazón, gloria a Dios, también podemos ver al pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, siendo tentados con volver a Egipto, la gente que vieron la gloria de Dios, este pueblo que vio los milagros, vio el mar dividirse, vio aguas amargas convertirse en agua potable, vieron agua salir de la peña, vieron maná caer del cielo, vieron como Dios le dio carne, vieron la gloria de Dios, vieron como su vestimenta, gloria a Dios, no envejecía, vieron cuántos milagros, vieron de parte de Dios, aleluya, y venía como quiera la tentación, de volver a Egipto, cuánta gente hay, siendo tentado, porque vino la prueba, porque le vino la lucha, porque se levantó el familiar, porque se levantó el hermano de la iglesia, porque viene la lucha, la guerra, la batalla, porque se levantó el enemigo de las armas, hacerle la guerra, y están pensando volver a Egipto, cuánta gente cristiana, hay hoy en día, queriendo volver a Egipto, por las festividades, que estamos viviendo en diciembre, por lo que se celebra en diciembre, cuánta gente hay, quizás cabildeando, pensando, analizando, que cuando estaban en Egipto, gloria a Dios, podían celebrar estas cosas mejor, gloria a Dios, cuánta gente hay pensando, cuánta gente hay, queriendo volver atrás, gloria al Señor, cuánta gente hay, queriendo volver a Egipto, como el pueblo de Israel, volver al mundo, gloria a Dios, pero Dios te está diciendo, en esta hora, que no hay nada mejor, que servirle a Dios, que no hay nada más grande, que servirle al Rey de Reyes, y Señor de Señores, gloria al Señor, en este tiempo, en este mes de diciembre, que están estas celebraciones, es cuando más la gente, se queda en las casas, es cuando más la gente, partan a la iglesia, es cuando más la gente, cogen vacaciones de Dios, cogen vacaciones de la iglesia, y piensan, y cabildean en su mente, y en sus corazones, volver a Egipto, Dios te está diciendo, mantente firme, Dios te está diciendo, gloria a Dios, párate firme, Dios te está diciendo, confía en Él, Dios te está diciendo, estás siendo tentado, por el enemigo de las almas, pero estate quieto, estate quieta, estate tranquilo, estate tranquila, gloria al Señor, que estás a punto, de cruzar al otro lado, estás a punto, de ver la gloria de Dios, estás a punto, gloria al Señor, de ver la bendición de Dios, cuánta gente hay, pasando por crisis, hoy en día, pasando por necesidades, que ellos saben, cuál es la solución, cuántos cristianos, que me están escuchando, que saben cuál es la solución, están retenidos en las casas, y están haciendo otras cosas, que no deben hacer, se están metiendo en sitios, donde no se tienen que meter, están hablando, como no tienen que hablar, están gloria, que vive andando, con gente, que no deben andar, están en lugares, donde no deben estar, gloria al que vive, están siendo tentados, por volver a Egipto, están ahí, a ley de nada, gloria al Señor, por dar un paso, para caer en Egipto, de nuevo, para caer en el mundo, sacudete, en el nombre de Jesús, estás siendo tentado, por el enemigo de las almas, sacudete, anda, gloria al que vive, y pelea, tu buena batalla, de la fe, el enemigo de las almas, aprovecha, el momento de crisis, aprovecha, el momento, en que estamos necesitados, para entonces, tirarnos la tentación, para que al igual que Eva, veamos que es bueno, veamos que es agradable, mucha gente, pasando por necesidad, y el trabajo, le llega por la noche, a la hora del culto, le llega a la hora, gloria al que vive, de buscar de Dios, conocemos gente, conocemos gente, con ministerio, que le viene la necesidad, que le viene gloria al que vive, la necesidad económica, y viene el enemigo de las almas, y le suple un trabajo, le da un trabajo, a la hora del culto, a la hora de buscar de Dios, y la gente comienza, a buscar el trabajo, se meten en el trabajo, y se descuidan, de las cosas de Dios, y se apartan, de los caminos de Dios, están siendo tentados, gloria al que vive, porque viene la tentación, gloria al que vive, en la necesidad, viene la tentación, en la crisis, viene la tentación, en la prueba, viene la tentación, cuando estamos en el desierto, viene la tentación, cuando las cosas están malas, para que nos descuidemos, nos desviemos, pero Dios, te está diciendo en esta hora, mantente firme, Dios te está diciendo, en esta hora, sacúdete, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, una de las cosas, que como iglesia, debemos entender, es como somos tentados, como es tentada la iglesia, como es tentado el hombre, como es tentado, aquellos que quieren buscar de Dios, como son tentados, aún aquellos que no quieren buscar de Dios, Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, de parte de Dios, porque Dios, no puede ser tentado, por el mar, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, es tentado, cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de un exceso deseo, de hacer lo que a Dios no le agrada, deseo intenso por lo malo, ya sea de bienes materiales, de terrenales o sexuales, cuando somos tentados, gloria al que vive, que la palabra tentar, quiere decir, inducir a pecar, gloria a Dios, alguien, está para inducirnos a pecar, alguien, gloria al que vive, está pendiente, gloria a Dios, yo, en estos días, analizando y pensando, y meditando, gloria al Señor, yo comencé a pensar, gloria a Dios, de que, el enemigo de las almas, levanta una estrategia, desde que nosotros somos niños, desde que nosotros somos pequeños, el enemigo de las almas, levanta una estrategia, gloria a Dios, para ir enredándonos, gloria a Dios, para ir creando, esta concupiscencia en nosotros, esos deseos fuertes, esos deseos, gloria a Dios, de exceso, de pecar, gloria al Señor, de hacer lo malo, desde que somos niños, gloria al Señor, quizá a muchos, gloria al Señor, pues desde niños, lo va enfocando, en lo que es la sexualidad, lo va enfocando, gloria al que vive, lo va llevando, en esa dirección, lo va llevando, gloria a Dios, a esos pensamientos, o lo va llevando, a lo que es la pornografía, desde que son niños, desde que son pequeños, gloria a Dios, mi alma alaba, la gloria del que vive, y gloria al Señor, y desde pequeños, pues comienzan a ver pornografía, comienzan a entrar, en lo que es la sexualidad, comienzan a entrar, en lo que es el pecado, gloria al Señor, el enemigo va montando, ese rompecabezas, el enemigo va montando, ese esquema, el enemigo va montando, gloria al que vive, ese plan con el hombre, desde que somos niños, desde que somos jóvenes, gloria al Señor, quizá desde que somos niños, desde la juventud, el enemigo de las almas, gloria al que vive, gloria al Señor, mi alma alaba, la gloria del que vive, desde que somos niños, desde que somos pequeños, gloria al Señor, lo va induciendo, en el vicio, ya sea en el vicio del alcohol, ya siendo en el vicio de la droga, desde niños, desde juventud gloria a Dios, va preparando ese esquema ese rompecabezas, gloria al que vive conocemos una familia, gloria al que vive, que desde que los muchachos eran pequeñitos, gloria a Dios, el papá le daba bebidas alcohólicas para que fuesen hombres gloria a Dios, él decía para que huelan a hombres, gloria a Dios, aleluya, y dice gloria al que Dios, y al pasarle el tiempo hoy en día los hijos son unos alcohólicos la mayoría de ellos están en el alcoholismo, la mayoría de ellos, gloria a Dios porque el enemigo se encargó de presentarle ese plan, gloria a Dios de traer, gloria al que vive, y hoy están atados en el vicio del alcohol, así hay mucha gente atado en el vicio del alcoholismo, en el vicio de la drogadicción en el vicio de la sexualidad en el vicio de la pornografía, en el vicio, gloria al que vive, de los juegos al azar y hoy están enterrados en eso gloria al que vive, y son seducidos y son atacados, gloria al señor, por eso cuando somos adultos cuando llegamos a grandes, cuánta gente hay dentro de la iglesia siendo seducidos, gloria al que vive por la pornografía, siendo seducidos por la sexualidad, siendo seducidos gloria al que vive por los juegos al azar siendo seducidos por la droga, siendo seducidos por el cigarrillo, siendo seducidos por aquellos que sabemos que a Dios no le agrada, aún por la forma de vestir, somos seducidos porque desde pequeño nos enseñaron unas cosas desde pequeño el enemigo se encargó de que nosotros eso lo metiéramos en nuestros corazones, de que el hombre lo metiera en el corazón y hoy en día somos atacados por eso, hoy en día somos atacados y seducidos por el diablo, por el demonio, gloria al que vive, que nos está atacando, gloria al señor, para que nosotros abandonemos el camino de Dios, te puedes comunicar con nosotros al 787-687-2222 o al 787-687-2228, si estás siendo seducido, si estás siendo atacado fuertemente por el enemigo de las almas, llama, comunícate con nosotros que estaremos orando por ti, vamos a romper toda cadena, todo yugo del diablo, todo plan satánico, toda obra, no importa que desde pequeño el enemigo de las almas te esté haciendo la guerra con lo mismo, este es el tiempo de romper, este es el tiempo de romper esa cadena, este es el día que Dios ha preparado para libertarte, la Biblia dice que si elijos libertades seréis verdaderamente libres, este es el tiempo de que rompa la cadena, este es el tiempo de que rompa las ataduras y te vamos a explicar qué es lo que tú tienes que hacer, gloria a Dios, para vencer la tentación del enemigo de las almas, para vencer esos puertes que hay dentro de nosotros, gloria al que vive, porque no podemos negar que todos somos seducidos, que todos somos tentados, gloria al que vive, pero hay una salida, hay una solución, gloria a Dios, hay algo que Dios ha provisto para que nosotros andemos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gozo en gozo, aleluya, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria de Dios, el enemigo de las almas es el tentador, él es el que viene a tentar, gloria al que vive, él es el que viene a hacer la guerra, él es el que viene a destruirte, él es el que viene a acabar contigo, gloria al Señor, él es el que viene, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria de Dios para hacerte caer, para hacerte apartar de los caminos de Dios, aleluya, para ser gloria al que vive, que usted no ande firme, que usted no ande confiado en Dios, para que usted comience a decir, ay yo siempre caigo en lo mismo, yo siempre caigo en el mismo pecado, hay mucha gente que no quieren venir a los caminos de Dios, porque han venido tantas veces, se han reconciliado tantas veces, que ya tienen miedo de volverse a reconciliar y apartarse de nuevo, porque dice que siempre caigo en lo mismo, siempre caigo en el alcoholismo de nuevo, vuelvo y caigo en las drogas, vuelvo y caigo, gloria al que vive, gloria al Señor en la pornografía, vuelvo y caigo, gloria al Señor en el pecado, en el adulterio, en la pornicación, pues en esta hora te vamos a dar la solución bíblica, te vamos a decir lo que dice la Biblia, que es lo que hay que hacer para vencer y prevalecer en el día malo, muchas veces pensamos que el día malo nomás es cuando no hay chavos, cuando estamos enfermos, no, el día malo es cuando viene la tentación, es cuando somos tentados, cuando somos seducidos de manera fuerte, de manera poderosa por enemigo de las almas, de manera gloria al que vive, que muchas veces creemos y pensamos que no podemos soportar, pero hay una solución, gloria al que vive, hay una esperanza, hay una posibilidad, gloria al que vive y te vamos a estar hablando de la misma pronto, se comunica con nosotros María Vázquez de Salinas, gloria a Dios, por familia para que Dios afirme nuestros caminos, gloria al Señor, gloria a Dios, si tú estás pensando gloria a Dios de que porque, aleluya, te entras y sales, entras y sales, gloria al que vive no puedes buscar de Dios, yo te digo que esta es la hora, esta es la tarde de que usted se reconcilie con Dios y comience a hacer lo que dice la Biblia para que usted sea fortalecido y usted aguante y usted soporte la prueba, la tentación, gloria al que vive, porque no importa en la posición que esté el hombre, no importa que sea pastor, evangelista, misionero, no importa en la posición que esté, gloria al que vive, líder conciliar, no importa en la posición que esté lo que ore, lo que ayune, lo que vigile, la tentación llega, la tentación viene, la tentación nos rodea, gloria al que vive, la tentación nos asedia, el pecado nos rodea, gloria al que vive, la tentación, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya, nos rodea, gloria al que vive, la tentación nos asedia, la tentación nos ataca, gloria al que vive, gloria al que vive, dice Hebreos 12 1 que el pecado, la tentación nos asedia, quiere decir nos rodea, nos ataca con fuerza, con violencia, nos ataca con dureza, gloria a Dios, al hombre, a la mujer, a los jóvenes, a los niños, son atacados, gloria al Señor, son atacados con el pecado, son atacados con la tentación, gloria al que vive, y todos somos atacados, y todos somos tentados, pero hay unos que andan en victoria, pero hay unos que andan derrotados, los que andan en victoria, es para que sigan andando en victoria, y los que andan derrotados, es para que se levanten en el nombre de poderoso de Jesús, todos somos tentados, la Biblia nos enseña, gloria al que vive, de hombres, de la Biblia que fueron tentados, algunos de ellos, gloria al que vive, cayeron en la tentación, pero otros, se mantuvieron firmes, otros, gloria al que vive, se mantuvieron confiando en Dios, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria de Dios, el mismo Jesús fue tentado, dice que vino el tentador, cuando hablamos del tentador, estamos hablando del diablo, Mateo capítulo 3, nos habla de que vino el tentador a tentar a Jesús, pero en el verso 10, nos dice quien es el tentador, que el tentador es Satanás, que Dios lo reprenda, ese es el que te viene a tentar, ese es el que te viene a rodear, ese es el que viene a hacerte la guerra, ese es el que viene a acercarte, gloria al que vive, y a poner eso, que ya preparado desde que tú eres niño, para atacarte y seducirte, y que tú caigas, y que tú caigas, luego gloria al que vive, después te señala, te apunta, te señala con el dedo, de que tú no sirves, de que tú no puedes, pero esta es la hora de levantarse, esta es la hora de restaurarse en el nombre poderoso de Jesús, y la Biblia dice que aún el mismo Jesús fue tentado, gloria al que vive, dice que el diablo es el que tienta, dice que Jesús le dice a Pedro, gloria a Dios, que Satanás lo había pedido para zarandearlo como trigo, Lucas 22, 31, la Biblia dice que gloria al que vive, gloria al Señor, en Job capítulo 1, del verso 6 al 11, que Satanás fue el que fue a tentar a Job para que pecare y blasfemara el nombre de Jehová, para que nosotros entendamos quién es aquel que está seduciéndote, es aquel que está poniendo sobre ti, gloria al que vive, gloria al Señor, esta cosa intensa para que tú caigas, para que tú calles, para que tú te apartes de los caminos de Dios, oh mi alma alaba la gloria de Dios, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria del que vive, el mismo Jesús cuando fue al desierto, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, estamos hablando de Dios encarnado, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de señores, fue tentado cuando fue al desierto, cuando vino sobre él la necesidad que dice que a los 40 días comenzó a tener hambre y se le apareció el tentador y se le apareció el diablo a tentarlo y todos conocemos la historia, dice que lo primero que le dice que convirtiera aquellas piedras en pan, porque esa era la necesidad que había, el enemigo de las almas te va a traer tentación de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a las concupiscencias que hay dentro de nosotros que él mismo ha planificado a a través de del tiempo, a través de nuestra vida este hombre, este 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 sataná aleluya, se atrevió a tentar al mismo Jesús, cuánto más nosotros si esto hizo con el árbol verde, dice la palabra, cuánto más con los secos gloria al Señor, tú que estás siendo tentado que dice no voy a buscar de Dios que yo entro y salgo, este es el día, esta es la hora, gloria al Señor, el mismo Señor Jesús nos dio la enseñanza de cómo vencer la tentación, él nos dio la solución ahí en el capítulo 4, él nos dio la solución de cómo vencer al enemigo de las almas, es sacando la espada de la palabra, Jesús lo venció, venció la tentación con la palabra, venció la tentación con lo que estaba escrito en la escritura, venció gloria al que vive la tentación, aleluya, tirando palabra poderosa de Jehová, tiró, venció la tentación, aleluya, usando la biblia, venció la tentación desenvainando la espada, venció la tentación, aleluya, hablando palabra poderosa de Jehová, Dios de los ejércitos, cuando venga la tentación, aleluya, habla palabra de Dios, aleluya, llénate de la palabra de Dios para que cuando venga la tentación, tú puedas vencer, tú puedas prevalecer, tú puedas decirle al enemigo de las almas, apártate de mí Satanás, porque escrito está a Jehová, tu Dios solamente servirá y a él adorará, alaba, ese es el secreto, uno de los secretos que hay, es la palabra de Dios, ahí vencemos la tentación, ahí vencemos el ataque al enemigo, comunícate con nosotros al 787-687-2222 o al 787-687-2228, cuántos esposos hay siendo tentados por caer en el adulterio, cuántas esposas hay tentadas por caer en el adulterio, cuántos jóvenes hay tentados por caer en la pornicación, cuánta vida hay, gloria al que vive, gloria al Señor siendo tentados, seducidos para caer en el vicio de la droga, tú que te convertiste y saliste de la droga, gloria al que vive, hay una solución, se llama Jesús de Nazaret, tírale palabra de Dios, aleluya, cómete la biblia, lee la palabra, lee la biblia, ahí está la solución para el que es tentado, ahí está la solución, gloria al que vive, para el que está siendo atacado por el diablo, por el enemigo de las almas, por el tentador, aleluya, que ha venido a matar, a robar y a destruir, es la palabra de Dios, gloria al que vive, es la palabra poderosa, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria de Dios, primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque el enemigo de las almas es el que se ha encargado en nuestra humanidad de sembrar gloria al que vive, de que ha sembrado en nuestros corazones esas pasiones, esos deseos intensos carnales, se ha dedicado a la tarea, se ha dedicado gloria al que vive, mi alma adora a Dios, se ha dedicado a gloria al que vive, a sembrar en nosotros lo que a Dios no le agrada, dice primera de Corintios 10 13, no os ha sobrevenido venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, escucha lo que dice, fiel es Dios, que no dejará que os, que Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, la tentación que tú estás llevando, tú la puedes soportar, si cae, esto va a sonar fuerte, si cae, cae porque quiere, porque no eres tentado más allá de lo que tú puedas soportar, no eres tentado más allá de lo que tú puedas aguantar, de lo que tú puedas resistir, gloria al que vive, sino que también dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, gloria al que vive, para que podamos soportar la tentación, oh gloria a Dios, nos está diciendo, gloria al que vive, que él nos da la salida, hay muchas formas de salir gloria al Señor, hay muchas formas de apartarnos del pecado, hay muchas formas gloria al que vive, de salir gloria al Señor, y podemos ir a la Biblia, podemos ir a la palabra de Dios, podemos ir al libro de Génesis nuevamente, y hablar de este hombre llamado José, que estando en la casa de Potifar, estando en la casa gloria al que vive, de este hombre que lo había comprado como esclavo, que la mujer de Potifar lo seducía, que la mujer de Potifar lo tentaba, gloria al que vive, y dice que cuando vino la tentación, y dice que cuando vino el pecado sobre él, dice que salió corriendo, gloria al que vive, muchas veces hay que salir corriendo, en medio de la tentación, en medio de la prueba, hay que salir corriendo, pero hay que saber a dónde corremos, hay que correr a la presencia de Dios, hay que correr gloria al que vive, delante del santo de Israel, hay que correr, aleluya, delante del todopoderoso, hay que correr gloria al que vive, delante de Jesucristo de Nazaret, él tiene la solución, mi alma alaba la gloria de Dios, bendito el nombre poderoso de Jesús, gloria a Dios, nos dice la Biblia, en Mateo 24 41, cuando estaba Jesús allí en el huerto Gesemaní, que estaba allí, gloria al que vive, en su quebranto, que estaba allí, gloria al Señor, en su prueba, en su necesidad, dice que estaba orando, y allí había dejado a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los había dejado cerca orando, para que oraran, para que le ayudaran a orar, y dice que cuando pasó cerca de la hora, fue donde los discípulos, y comenzó a decirle a Pedro, Pedro, gloria al que vive, no habéis podido velar, ni tan siquiera una hora, y el Señor le dice, en Mateo 24 41, velar y orar, para que no entréis en tentación, escuche, velar y orar, para que no entréis en tentación, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, el secreto, para mantenernos firmes, el secreto para vencer la tentación, el secreto para mantenernos en victoria, es orar, hay mucha gente que te piden consejo, y tú le dices oras, y se molestan, porque le dicen a uno, ah, siempre nos mandan a orar, es que esa es la solución, la solución a los problemas, es la oración, es hablar con Dios, es presentar el problema, Dios está siendo tentado, está siendo seducido, tírate de rodillas, dice, velar, gloria a Dios, no estamos hablando de velar, en las vigilias que hacemos en las noches, está hablando de velar, de estar alerta, nos está hablando de velar, de estar pendiente, nos está hablando de velar, de treparnos, gloria al que vive, a mirar, gloria al Señor, por dónde viene el enemigo, las almas, que estemos pendientes, que estemos alertas, hay mucha gente descuidada, hay muchos cristianos descuidados, hay muchos cristianos que no están velando, hay muchos cristianos que no están viendo cuando la hermanita se le está acercando con otras intenciones, hay muchas hermanitas que no están viendo al hermanito, o quizás se están dando cuenta, pero lo están dejando pasar, cuántos pastores hay que están siendo seducidos y no están velando, saben, gloria al que vive, que está mal, pero siguen ahí, siguen hablando con la hermanita que no debe hablar, sigue comunicándote con el hermanito que no tiene que hablar, sigue hablando y andando con gente que no tiene que andar, que sabes que te pueden inducir al pecado, por eso te dice velar, gloria al que vive, velar y estar pendiente, estar alerta, gloria al que vive, porque el enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar, por eso hay que estar alerta, hay que estar pendiente, por dónde va a venir el enemigo de las almas, por dónde el diablo que Dios lo reprenda, nos va a venir a atacar, hay que estar velando, Dios le decía velar, gloria al que vive, está alerta, iglesia está alerta, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos días, está a punto de sonar la trompeta, aleluya, y estamos viendo que mucha gente se está apartando de los caminos de Dios, no están velando, no están pendientes las altimañas del enemigo de las almas, en el día del culto, es cuando más invitaciones te llegan para ir a hacer otras cosas, en la hora del culto, gloria al que vive, es cuando se enfermó el hijo, a la hora del culto, es que se enfermó pulano, a la hora del hijo, del culto, gloria al que vive, es que pasó algo, porque estamos siendo gloria al que vive, despistado, para que seamos despistados del blanco de la soberana vocación que se llama Jesús de Nazaret, esa es la falla de mucha gente, de muchos cristianos, están orando, gloria a Dios, vigilan, oran, gloria al que vive, ayunan, pero no están velando, no están alerta a las altimañas del enemigo de las almas, gloria al que vive, ten cuidado con quien tú vas a orar, gloria al Señor, aún en eso hay que tener cuidado, no puedes andar solito con la hermana, no puedes andar solito con el hermano, no puedes andar solito, gloria a Dios, en tu carro, con tu novia, con tu novio, tienes que tener cuidado, hay que velar, hay que estar pendiente, hay que estar alerta, gloria al que vive, por donde se puede colar el enemigo de las almas, hay que velarse, es uno de los secretos fundamentales del cristiano, es una de las cosas que el hombre de Dios se está descuidando, que la mujer de Dios se está descuidando, en velar, estar pendiente, estar alerta, gloria al que vive, estar con los ojos espirituales bien abiertos, hay que tener cuidado aún, a quien le damos pon, a quien le damos, montamos en nuestros carros para llevarlo a cierto lugar, un hermanito no debe andar sola, solo con una hermanita, una hermanita no debe andar solo con un hermano, ni con otra gente que no sea su familiar, el enemigo es malo, gloria al que vive, él no está jugando, el diablo es malo, gloria al que vive, que Dios lo reprenda, gloria al Señor, hay que velar, hay que estar pendiente, hay que estar alerta, abre tus ojos espirituales y vela, por donde se va a colar el enemigo de las almas, está pendiente, gloria al que vive, José sabía por donde venía el enemigo, sabía por donde venía la tentación, sabía por donde venía el pecado, que era por esta mujer, gloria a Dios, esposa de Potifar y tuvo que salir corriendo, sal corriendo, gloria al que vive, sal corriendo, gloria al Señor, mi alma alaba la gloria de Dios, anónimo, gloria al que vive, ser liberada para poder ir a la iglesia, los familiares no le permiten a la iglesia, hay santo, Selimar García, familia y por mí de Guatemala, oración por restauración de matrimonio, Jorge Roldán, Eva Gloria, el que vive, Rubén Obed por familia, por peticiones, anónimo de Orlando por matrimonio y liberación, pastor Emanuel Quiñones de Cleveland, Ohio, oración por el estado de Ohio, la iglesia evangelística pentecostal Jehová, de por Débora Cruz de Nueva York por petición, gloria a Dios, mi alma alaba la gloria del que vive, Eva pues nos está pidiendo por salud y por las finanzas, gloria a Dios, bendito el nombre poderoso de Jesucristo, gloria a Dios, el enemigo de las almas viene a atacarnos, gloria al Señor con la tentación, gloria a Dios, pero tenemos la solución que es velar, hay que velar, hay que estar alerta, hay que orar, la oración es funcional, la oración es importante, hay que estar orando, gloria al que vive, hay que mantenerse en oración, mi armadura a la gloria de Dios, especios capítulo 6 verso 13 dice tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme, pero cómo te vas a vestir de la armadura de Dios sin orar, sin congregarte, ve a la iglesia, ve a los cultos, congrégate con regularidad, se obediente, obedece a la voz de tu pastor siempre y cuando él esté bajo la dirección de Dios, bajo este en los fundamentos bíblicos, mi alma adora la gloria del que vive, busca de Dios, métete con Dios, la solución es velar y orar, porque vamos a ser tentados todo el tiempo mientras estemos en la tierra, va a que bueno que tenemos a Cristo Jesús, que bueno que tenemos la palabra, que bueno que Dios nos ha enseñado a orar, que bueno que Dios nos ha dicho hoy que estemos pendientes, que estemos velando, hay gente cristiana, hablando de cristianos, gloria al que vive, que juegan con la tentación, que juegan con la seducción, que juegan gloria al que vive con lo que a Dios no le agrada, que andan con gente que saben que lo pueden hacer caer, que lo pueden hacer a tropezar y caer del camino, pero esta es la hora, gloria a Dios, de que tú veles, de que tú estés alerta, de que estés pendiente y de que te metas en oración, y te metas en la biblia, y te metas en la palabra, que esa es la solución, así que vamos a estar orando, gloria al que vive por todas las peticiones, gloria a Dios que Dios, que los hermanos, que Dios ha permitido que se comuniquen con nosotros aquí a esta emisora, Maranata, Radio Ministri, gloria al Señor, aquí en Juncos, Puerto Rico, o por el 1460M, gloria al que vive, que Dios ha permitido que usted se comunique con nosotros, vamos a estar orando por estas peticiones, yo sé que Dios se va a glorificar, yo sé que Dios te va a bendecir, yo sé que Dios, gloria al que vive, va a derramar de su poder, y en esta hora vamos a estar orando, y la vamos a estar presentando delante del Dios del cielo, amantísimo Dios y Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que tú me has dado de orar por estas peticiones, Dios, yo creo en ti, yo confío en ti, Dios amado, que tú vas a suplir las necesidades, que tú le vas a bendecir, que tú los vas a fortalecer, Dios mío, Señor, que tú, al que esté falto de economía, tú le bendices, Dios, tu palabra dice, Dios amado, que tú eres el dueño del oro y de la plata, mira los matrimonios, Dios amado, están en tus manos, tú los instituiste, Dios amado, Señor, tú dijiste que dejará padre y madre y se unirán, Dios amado, y serán una sola carne, bendice los matrimonios, fortalece los matrimonios, Dios va, Señor, gloríficate a aquellos, Dios amado, que quieren la libertad para llegarte a tu casa, rompe cadena, atadura, ligadura, Dios va, sé tú de bendición, Dios va cada vida, y gloríficate en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a aquellos que están siendo tentados en esta hora, Dios, que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se rompan las ligaduras, y declaramos en tu nombre, Señor, en tu nombre, Jehová, declaramos bendición sobre ellos, Jehová, declaramos bendición en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre, amén, y amén, aleluya, gloria al Señor, le damos gracias a todos los hermanos, todos los amigos que nos han escuchado en esta hora, gloria a Dios, aquí por tu programa, andando en la senda antigua, por aquí por Maranata, Radio Ministri, gloria al Señor, por el 1460M, estamos aquí desde Juncos, Puerto Rico, gloria al Señor, así que nos estamos despidiendo, gloria a Dios, así que nos estaremos viendo el próximo domingo, gloria al Señor, de cuatro a cinco de la tarde, por aquí por Maranata, Radio Ministri, este es tu programa, andando en la senda antigua, este es tu amigo y hermano, pastor Andrés Vázquez, gloria al Señor, somos del pueblo de Sidra, gloria a Dios, por aquí estamos en Junco, adorando y glorificando nuestro Señor, así que nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite, gloria al Señor, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, como decimos siempre, para el cielo y sin curvita, gloria al Señor, Dios te bendiga. Música 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 Música